¡Suscríbete al canal! 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 Híjole, si esto fuera una serie de Netflix y eso me preocupa, no creas, me tiene muy estresado. No sé cómo se titularía, pero sería la parte de la serie en la que llega la tragedia. Es decir, ya sabes que de pronto dices, todo está toda madre, todo está toda madre. Y yo no sé si es porque así es de aflictiva la mente humana, diría el Buda, o si porque así nos educan culposa y católicamente, que dices, no mames, no puede ser que todo esté toda madre. Algo horrible está a punto de pasar. Pero también está el tema de que llevo mucho tiempo en la zona de confort. La zona de confort es una cosa muy rara. Es decir, todo el mundo te dice que tienes que dejar la zona de confort. Y sin embargo, por algo se llama zona de confort. Es confortable. Esa toda madre estar en la zona de confort. Y sin embargo, es cierto que la zona de confort no te va a llevar a nada nuevo. Por ahí mi libro más espiritual, que es una novela fantástica, El viajero de los sueños, que era mucho en torno a ese concepto de el camino conocido solo te va a llevar a lo conocido. La única forma de llegar a lo desconocido es cruzar el umbral de lo desconocido y lanzarte como el borras a aquello a lo que no sabes nada. Y llevo mucho tiempo resistiéndome a eso. Y entonces estoy en esa parte del viaje espiritual en la que ya llevas un rato así al borde del abismo y todo a tu alrededor, como le quieras llamar a Dios al misterio divino, como lo quieras entender, pero todo te está presentando así tu gran transformación y tu gran salto de fe, en teoría todo eso está toda madre. Dices, ya, estoy, estoy, ya, estoy, ya, ya, doy el salto y como el Buda, ya está. Y en realidad, pues la otra parte de ti está pues agarrándose como conejo en la cornisa, que dices, ah, pero por supuesto que no, te atrevas a dar ese salto. Entonces más o menos estoy en esa parte. Ok, ok, un poco caótica, un poco confortable también, como la calma antes de la tormenta, según nos compartes también. De que va a pasar algo y que va a estar padre, pero es esa parte en la que, ya sabes, estoy dejando de ser algo, pero todavía no empiezo a hacer lo que voy a hacer y entonces estás en esa parte de en medio que no sabes qué chingados es. Ok. Entonces, tiene su encanto, tiene su gracia, es divertido, es divertido observarlo. A veces te genera mucha creatividad, a veces te genera crisis de creatividad, a veces te genera crisis de fe. Sí, es una etapa caótica. Ok, ok, excelente. Ahora, si hablamos de, digo, tras tantos libros, ¿de qué le hace falta todavía escribir a Juan Miguel Zunzunegui? ¿O qué hace falta por decir? ¿Qué más tiene que decir Juan Miguel Zunzunegui a estas alturas? Pues tengo muchísimo que decir porque en realidad justo empieza la nueva etapa. Pues es momento de salir del clóset y me toca escribir sobre Dios. A ver, si tú lees mi obra con... ¿Es fin? Estoy a punto de decir, ya que lo voy a decir. Es bien interesante leer mi obra. Pero, ya que ya lo dije, creo que es interesante. Bueno, creo que... Yo lo apruebo, yo lo apruebo esa idea. Creo que me caen chéveres, pero a lo que voy, si tú lees mis libros del 2010, 2011, 2012, yo estaba en una etapa de la vida en la que estaba muy encabronado, con todo en general, con la vida, con la existencia, y se nota mucho en los libros, mucho. Creo que son muy buenos. De hecho, creo que ese encabronamiento fue muy bueno en términos de mercado, porque son de mis libros más vendidos los de aquella etapa. Si tú los lees hoy, cuando yo los leo hoy, los mitos que nos dieron traumas, mi libro más vendido. Estaba muy enojado cuando lo escribí. El libro tiene un tono de sarcasmo muy agresivo, muy divertido, muy agresivo. Es un éxito por eso. Suscribo todo lo que el libro dice. Si lo escribiera hoy, lo escribiría diferente. Hoy estoy en paz, escribiría un libro mucho más pacífico, que no vendería ni madre. Entonces, afortunadamente, estaba encabronado, y lo escribí encabronado, y entonces vende como tal. Y a partir de ahí, yo tuve un infarto cerebral en el 2010, y en realidad, después del infarto cerebral, es cuando comenzó el camino espiritual por el que trato de transitar hoy en día. Después de un infarto cerebral. Entonces, claro, cuando empecé mi carrera literaria, a ver, bueno, el infarto me dio cuando yo ya había publicado mi primer libro y estaba escribiendo el segundo. Entonces, en esos dos, la ira está muy clara. Y en el tercero, pues creo que ya no me dio tiempo de cambiarle el tono, ¿no? Pero justo después del infarto, los libros empiezan a ser diferentes. Se nota, creo que, a ver si alguien lo dé en orden, y hubo gente que lo hizo, afortunadamente para mí, te dabas cuenta que me estaba pasando algo, que estaba en una especie de transformación, que cada vez estaba menos encabronado, que de pronto estaba cada vez más sereno, más pacífico, más tranquilo. Y mis libros nunca dejaron de ser de historia, pero la historia se empezó a convertir en un pretexto narrativo, en un pretexto literario, y mis libros, entonces, con un pretexto histórico, acaban siendo súper espirituales. O sea, en realidad, pues es sí, esto, voy a contar la historia de lo que sea, y al final siempre acabo en Dios. O sea, es, a ver, es curioso, mi libro de Hernán Cortés, uno diría, bueno, ¿qué toque espiritual? Pues ya será un libro de Hernán Cortés, por Dios, es un libro de Hernán Cortés, ¿no? Y la conquista de México. Y creo que es el más espiritual de mis libros, pues porque así salió, y porque acabé contando la historia del origen del culto guadalupano, que no tiene nada que ver con México, el culto guadalupano que surge en Extremadura, en el siglo XIII, y que a su vez es una extensión de los cultos a las vírgenes negras, que a su vez es una extensión del culto a Isis. Entonces resulta que el culto guadalupano de España lo puedes rastrear hasta el Imperio Bizantino, y que el culto guadalupano de México pues es un hijo del culto guadalupano de España y por lo tanto un nieto del culto bizantino. Y ahí llegas hasta los misterios de Isis y te das cuenta cómo la Virgen de Guadalupe Mexicana iconográficamente, místicamente, teológicamente está absolutamente relacionada con la Isis egipcia, ¿no? Y pues todo eso te lo acabo contando en el libro de Cortés, que se supone que es un libro más histórico, pero en ese sentido acabó siendo muy espiritual. Lo mismo pasó con El regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Que era, vamos a contar la historia de Mesoamérica. Cuando terminé de escribir el libro, yo ya sabía desde el principio que se iba a llamar El regreso de Quetzalcóatl, fue cuando lo terminé de escribir, cuando le puse el subtítulo, ¿no? Una historia sagrada de México, porque dije, vale, este libro es... Ya sabes esto de estarte comparando la toltequidad pues precisamente con los cultos de Isis y Osiris y con la tradición persa e ir comparando la mitología mexeca con la mitología hebrea y con la mitología hindú. Y pues acabó siendo un libro súper espiritual, ¿no? Pero siempre con la historia como pretexto, como eje narrativo. El libro que me voy a sentar a escribir a finales de año se titula La muerte de Dios. Ok. Pues ese ya... Hombre, el eje seguramente seguirá siendo... El eje narrativo seguirá siendo histórico, pero el libro va a ser muy filosófico, muy religioso, muy espiritual, porque es tratar de entender por qué en Occidente matamos a Dios. Porque en el resto del mundo no está muerto. Es bien importante entender que Dios está más vivo que nunca entre 1.800 millones de musulmanes, ¿no? Y entre 800 millones de hindús. Entender que solo en Occidente matamos a Dios. Pero además entender que ni siquiera lo matamos todos juntos, que en realidad matar a Dios fue una conspiración de los ilustrados del siglo XVIII que dejaron a una humanidad occidental muy huérfana. Porque si tú ves hoy en día cómo funciona nuestra civilización, ves a todo el mundo renegando de la cristiandad, por muy buenas razones seguramente, pero ves a todo el mundo buscando desesperadamente a cualquier saltimbanque espiritual, ¿no? Y entonces aquí pegan todos los coaches que no pegan en sus países, ¿no? Y todos los gurús. Entonces aquí pegan todos los hindús y todos los remedos de Osho y todos los Bikrams. Y aquí en Occidente la gente busca desesperadamente en el Islam y en el budismo y en el yoga. Y ahí estás buscando por todos lados. Y justo mi tema es ¿por qué Occidente tiene que estar como huérfano espiritual buscando espiritualidad por todo el mundo? Y ojo, a mí me encanta la espiritualidad de todo el mundo. No estoy en contra ni del budismo, ni del hinduismo. Me encanta, me encanta, me encanta. El planteamiento es ¿cómo, cuándo y por qué quedamos huérfanos de Dios y de espiritualidad? Porque, a ver, la búsqueda, este estar desesperadamente buscando en el Islam, en el Islam, el hinduismo, el budismo, el yoga y etcétera, quiere decir que Occidente está desesperadamente buscando a Dios. El único lugar en el que no lo quieren buscar es en la única tradición espiritual que tiene Occidente, que es el cristianismo. Y eso es porque evidentemente el cristianismo no supo ser una tradición espiritual, por eso la gente salió huyendo. Y me parece que Occidente es una civilización huérfana de Dios. Entonces, pues es un poco lo que quiero hablar en la muerte de Dios, que estoy seguro que será el primero de una nueva serie de libros que ya no serán sobre historia, sino sobre religión y espiritualidad. Ok. Qué bueno que acabas con estas dos palabras porque me interesa mucho entender dónde se traza la línea entre una y otra desde tu propia noción y quizá en pocas palabras cómo meterías esa diferencia entre religión y espiritualidad. ¿Qué es el dominio de una y qué es el dominio de otra? Yo creo que las dos buscan el misterio divino. Pienso que la única diferencia es que la religión está organizada, institucionalizada y la espiritualidad no. O sea, la espiritualidad la entiendo como la búsqueda. La espiritualidad sería algo más místico, así lo entiendo yo, es decir, tu búsqueda íntima, privada, personal del misterio divino. La religión es, a ver, ¿para qué buscas por tu lado y para qué te das palos de ciego por todos lados si nosotros ya sabemos de qué lado más que a la iguana? Entonces, mira, aquí ya tenemos este libro, ya tenemos estos dogmas, ya tenemos estas oraciones, ya tenemos estos rituales, tú solo repítelos. Así como lo dije ahorita, puede parecer que la religión es muy banal. Me parece que para mucha gente lo es y que acaba siendo banal para mucha gente porque, claro, cuando solo repites cosas, porque así es, sin entender a conciencia qué tipo de transformación mental estás buscando, pues sí, es la cosa más banal. No quiere decir que no pueda haber espiritualidad en la religión. Yo, por ejemplo, yo no sigo ninguna religión, me considero profundamente espiritual. Me gustan todas las religiones porque sé que todas buscan a Dios. En mis clases de religión, porque es lo que más me gusta dar, siempre es religión, les digo, a ver, hay que cambiar por completo el enfoque con el que estudiamos las diferentes religiones, porque si yo te digo que vamos a hablar de religiones comparadas, te digo, a ver, vamos a ver el cristianismo y el hinduismo. De entrada parece que no tienen nada que ver, ¿no? Y cualquiera te pregunta, ok, ya, en el cristianismo creen en Dios y en Jesús que es el Hijo de Dios, órale. Y todos te preguntan, clásica pregunta, ¿en qué Dios creen los hindús? Y dices, no, y los hindús no creen en un Dios, creen en Dios, igual que los cristianos, igual que los musulmanes, igual que los judíos, los hindús creen en Dios. No, pero ¿en cuál? Pues en Dios, güey, en Dios solo hay uno. Entonces, no, pero si el hinduismo es politeísta, dices, no, el hinduismo es profundamente monoteísta, parece politeísta, porque hay que comprender que lo politeísta no son las religiones, sino los relatos. Es decir, el hinduismo no cree que hay 33 millones de dioses. El hinduismo incluye a 33 millones de dioses en sus relatos divinos que buscan descifrar el misterio sagrado, el único que hay. En el hinduismo tienen muy claro que detrás de su relato monoteísta, digo, perdón, de su relato politeísta, subyace una única realidad. Entonces, es profundamente monoteísta, igual que el islam. Hay quien dice que el cristianismo no es monoteísta, que porque la trinidad son tres dioses y eso es que no entendiste la trinidad. La trinidad es una forma maravillosa de entender la unidad. Le pegué a la mesa. Es una forma maravillosa de entender la unicidad de Dios. Entonces, de pronto es interesante saber hasta los budistas que en el budismo ni siquiera existe Dios. No que sean ateos, no que nieguen a Dios, ni siquiera usan el concepto, porque hay que entender que Dios es un concepto. El misterio divino es innombrable. Dios es una palabra que tú y yo usamos para pretender que sabemos algo del misterio divino. Así como el cristianismo o el hinduismo usan la palabra y el concepto Dios, el budismo no lo usa, pero el estado mental al que buscan llegar con la iluminación es Dios. O sea, al final nos perdemos en los relatos, nos perdemos en los símbolos. En lugar de entender que el relato y el símbolo. A ver, cada religión usa relatos y símbolos diferentes. Por eso parecen diferentes. Solo son diferentes relatos, diferentes caminos, diferentes símbolos para indagar en el mismo misterio. Y como el misterio divino es infinito, pues por lo tanto sus manifestaciones son infinitas. Por lo tanto las formas de indagar para llegar a él son infinitas. Por lo tanto el hinduismo, el budismo, el islam, el cristianismo, el judaísmo, el sig, pues todas tienen la misma posibilidad de llegar a la verdad porque el misterio divino quiere que lo encuentres. El misterio divino se manifiesta todo el tiempo. Y te está dando de bofetadas todo el tiempo y te está pidiendo que des el salto al vacío del que hablábamos hace rato. Y cada que te niegas ve cómo te sacude para que lo des. Entonces, yo pienso que vamos a llegar a un momento muy interesante. A ver, la gente muy dogmática de su religión no le gusta a la gente espiritual, pienso. Porque piensan que esta idea, muy mi idea, por ejemplo, de Juan Miguel Zunzunegui, de claro, yo soy universalista, yo sí estudio y conozco todas las religiones, la verdad, pero justo decir, las estudio, las conozco, estudio y comprendo el nivel simbólico de sus símbolos, de sus escrituras, de sus relatos, y por lo tanto soy universalista y entiendo que el mismo Dios, el único Dios, el misterio al que llamamos Dios, subyace absolutamente a todas. Lo malo es que entonces te aparecen los New Agers y los coaches y los saltimbanquis de la autorrealización, híjole, y pues sí, el camino espiritual, individual, independiente, te permite que exista cualquier cantidad de charlatanes, ¿no? Pero bueno, a ver, el camino de las religiones organizadas históricamente también está lleno de cualquier cantidad de charlatanes, ¿no? Uno diría, claro, es que en el camino espiritual te puedes encontrar a Bikram, sí, y en el religioso al padre Maciel y yo no sé quién está peor. Claro. Por lo menos las señoras de Bikram daban su consentimiento. Entonces, creo que la diferencia es la institucionalidad y creo que hay gente muy institucional a la que una religión le puede funcionar mejor como búsqueda de Dios. Y habemos algunos más indisciplinados y más dispersos y más intuitivos que probablemente nos sirve más el camino personal. Los dos están bien. Ok. El tema es no quedarte apretado en esta es la única verdad porque eso no es cierto. Sí. Oye, y si hablamos un poquito acerca de estos dos conceptos que ya los mencionaste a los dos, la verdad y la realidad, ¿en dónde está tu definición o tu distinción de estos dos términos? Porque al final, de cierta forma, la religión y la espiritualidad juegan estrechamente con estas palabritas. ¿Cómo divides qué es real y qué es verdad? ¿Cómo distingues entre lo real y lo verdadero? Al final creo que acaban siendo lo mismo. A ver, yo empezaría en el relato cristiano cuando Jesús dice algo como la verdad los hará libres. ¿A qué se refiere? A ver, hay que entender primero una cosa y es que Jesús, como el Buda, como Zaratustra, como Remes Trismegisto, es un gran maestro de la humanidad que no es monopolio ni propiedad de la iglesia católica ni de ninguna iglesia cristiana. Es un gran maestro. Es decir, que no tienes que ser cristiano para que Jesús te funcione. Como no tienes que ser budista para que el Buda te funcione. Cuando Jesús nos dice la verdad los hará libres, ¿de qué verdad habla? Evidentemente no habla de una verdad científica. Las verdades científicas no necesitan fe. ¿Para qué? Si te lo compruebo, la fe no es necesaria. Es una comprobación científica, ya. Entonces me encanta cuando te dicen es que Dios no es científicamente comprobable. Pues no, por eso Dios es terreno de la fe. Si fuera científicamente comprobable, que fácil sería todo, ¿no? Y que sin chiste sería todo. La búsqueda de Dios no puede ser científica. Lo malo fue comprarle a los ilustrados el pleito de que sólo el conocimiento científico es válido. Con el conocimiento científico es válido y absolutamente válido para todo aquello que tenga que ver con el mundo. El mundo. Pero Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios no es ni materia, ni tiempo, ni espacio. No hay forma alguna de que la ciencia funciona con tiempo, espacio y materia. Kantiana, aristotélica, espacio, tiempo y materia. La ciencia está destinada a descubrir todas las realidades y verdades que tengan que ver con espacio, tiempo y materia. Pero Dios no es espacio, es infinito, no es tiempo, es eternidad, no es materia, es espíritu. No hay forma alguna de que la ciencia lo comprenda. Entonces, la verdad que nos hará libres no puede ser una verdad científica. La verdad que nos hará libres no puede ser una verdad teórica. Qué fácil sería, pero qué barato sería que fuera una verdad teórica. Entonces tú sólo tienes que aprendértela. Y ahí llegamos a la triste superficialidad de muchos cristianos que piensan que, como dice el Evangelio de Juan, lo que te hará libre es la fe. Y piensan que la fe es la capacidad de sostener un dogma irracional en tu mente. O sea, Dios te va a salvar, sea lo que eso sea, si eres capaz de sostener en tu mente un dogma irracional. Perdón, eso es estúpido. No tiene el menor sentido. Entonces, la verdad que nos hará libres no puede ser ni científica, ni teórica, ni dogmática. Eso nos lleva a que la verdad que te hará libre es divina, es sagrada y por lo tanto es íntima, intuitiva y personal. Es decir, que yo no te puedo decir cuál es la verdad porque sólo tú puedes saber cuál es la verdad. Yo sé cuál es la verdad pero yo no te lo puedo comunicar porque la verdad que nos hará libres no es algo que se pueda transmitir de boca a oreja ni a través de libros. la verdad que nos hará libres si tú te dedicas al trabajo espiritual y a la lectura religiosa, filosófica, espiritual y a la meditación y a la oración y a la introspección un día de pronto conoces la verdad esa que nos hará libres y esa verdad en el momento en que la conoces te hace libre, te hace feliz, te hace pleno y no se la puedes transmitir a nadie porque esa verdad es esencialmente intransmitible entonces esa es la verdad entonces ¿qué te dije de la verdad? en realidad nada te puedo decir que todo lo demás no es la verdad que las verdades absolutas que compartimos los seres humanos son categorías kantianas son constructos sociales no son la verdad la única verdad es Dios y Dios no es un dogma ni un concepto ni una teoría es una experiencia y esa experiencia no la puedes tener tú por mí ni yo por ti solo la puedes tener tú y una vez que la tienes eso es la verdad y no vas a poder convencer a nadie de eso pero no te va a hacer falta ¿por qué? porque tú ya la viviste vale y la realidad pues la realidad si Dios existe ojo con esto si Dios existe solo Dios existe si Dios existe no puede haber otra cosa porque si Dios es omnipotente omnipresente a ver dimensionemos que es omnipresente en todo momento y en todo lugar en todo espacio y en todo tiempo si Dios es omnipresente no puede existir ninguna otra cosa que sea Dios porque ¿dónde estaría esa cosa? si Dios es omnipresente omnipotente omnisciente omniabarcante si existe Dios solo existe Dios y esa es la verdad por cierto pero si existe Dios y por lo tanto solo existe Dios lo único real es aquello creado por Dios y uno diría ah pues claro y lo creado por Dios es lo que vemos todos los días no justo no lo que vemos tú y yo todos los días este mundo en el que tú y yo interactuamos es un mundo creado por nosotros es un mundo creado por nuestro ego perdón Dios ya dijimos que es omnipotente omnipresente omnisciente omniabarcante omni benevolente perfecto y puro amor y resulta que esta mierda de mundo llena de pena dolor muerte y sufrimiento fue lo mejor que pudo hacer por sus hijos no no tiene el menor sentido Dios no tiene nada que ver con este mundo Dios es eterno y este mundo es temporal Dios es infinito y este mundo es espacial Dios es espíritu y este mundo es materia Dios es perfección y este mundo es imperfección Dios es abundancia y este mundo es carencia este mundo no es real lo real eso es lo que dirá cualquier hindú pues justo a ver pero fíjate que interesante que hicieron los ilustrados en occidente ante esta dicotomía que te acabo de presentar Dios es estas perfecciones y el mundo es esta mierda los ilustrados dijeron a ver si Dios es toda esta maravilla amorosa y el mundo es esta cosa terrible pues es obvio que Dios no existe suena lógico la verdad pero cualquier hindú les hubiera dicho oigan espérense porque se precipitaron en su decisión si Dios es esta perfección amorosa y el mundo es esta podredumbre de muerte dolor y destrucción cualquier hindú te diría lo que no existe es el mundo porque de inmediato quitaste a Dios porque quitaste lo bonito porque quitaste lo hermoso sino lo que no existe es el mundo esto que tú estás viendo es una proyección de tu ego esto que estás viendo no es real lo real es un mundo eterno perfecto y absoluto el Buda le llama la tierra pura Jesús le llama el reino y tanto Jesús como el Buda nos dejaron una cosa muy clara y es está aquí frente a ti y a mí frente a nosotros dentro de nosotros por lo tanto no es una cosa física ni es un momento temporal es un estado mental ese estado mental es la realidad y la verdad ok pues muy completa la respuesta el análisis absoluto de qué es verdad y qué es real y continúo continúo para no para no cortar tu inspiración porque ya estás empezando a sacar estas gotitas y cierras con este tema el Buda Cristo hablaste de Hermes que es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra maestro cuál es la utilidad de los maestros en la sociedad si no hay maneras ya hablaste de que nadie te puede compartir la verdad entonces para qué queremos maestros o quién es un maestro cuéntame ahí algo a ver le llamamos grandes maestros para mí pues los grandes maestros son todos aquellos que han recibido sin que nos pongamos a divagar y a insertar cómo pero han recibido han obtenido una sabiduría de algún plano que pareciera estar más allá de este mundo aunque pareciera es muy importante y que han descubierto formas que han descubierto cómo funciona la mente y que han descubierto formas y caminos para transitar el mundo porque lo que han descubierto todos los grandes maestros como bien lo dijo el Buda es que el mundo es esencialmente sufrimiento también lo dice Jesús el mundo les dará pena y sufrimiento pero alegrense porque yo trascendí el mundo ¿qué te está diciendo Jesús? yo trascendí el mundo no te lo está presumiendo está diciendo yo trascendí el mundo si tienes fe en mí y sigues mi enseñanza tú podrás trascender el mundo que es lo mismo que le pasa a los seguidores del Buda que buscan trascender el deseo y el sufrimiento interínseco al mundo ¿qué te está enseñando Hermes Trismegisto? te está enseñando el mundo ni siquiera existe todo es mente el universo es básicamente mental por lo tanto te está diciendo tú eres el creador de la realidad por lo tanto te está diciendo no tienes nada a qué tenerle miedo porque buenas noticias solo existes tú que te diría cualquier hindú de la tradición Advaita de la unicidad absoluta te diría no tengas miedo de nada solo existes tú soñando el sueño del mundo entonces los grandes maestros han descubierto eso han descubierto cómo trascender este mundo de sufrimiento y cómo llegar a una realidad distinta en tradiciones como la hebrea les llaman profetas en tradiciones como la hindú les llaman gurús o les llaman maestros en la tradición budista pues justo son budas son iluminados ojo en la tradición cristiana uno pensaría que solo es Jesús el Cristo que también es un Buda pues pero solo es porque en la tradición cristiana no se comprende bien a los santos pero a ver perdón tenemos unos iluminados de primer nivel en la santidad cristiana Francisco de Asís Teresa de Ávila Felipe de Jesús pues se pican el ombligo con el Buda sea donde sea que estén entonces los grandes maestros son estos bueno a ver Platón Pitágoras Pitágoras bueno Platón Platón como iluminado nadie ubica Platón como iluminado cuando es justo lo que es por eso su filosofía no tiene sentido racional te enseñan a eso a trascender el mundo de diferentes formas con diferentes métodos y desde diferentes concepciones a ver vamos a la tradición budista te dice que el Buda una vez que adquiere ese estado de budeidad tiene una mente omnisciente es decir que el budismo te está diciendo que la mente del Buda es una mente divina porque la omnisciencia es un atributo de lo divino intrínsecamente te está diciendo el budismo que la mente iluminada ha trascendido todas las barreras físico-materiales de la mente que está metida en un cuerpo es una mente por lo tanto que ha comprendido que yo no termino aquí donde la materia delimita mi cuerpo eso lo enseña el budismo y también lo enseña Jesús lo enseña Jesús no el cristianismo no el catolicismo pero sí Jesús que finalmente por eso se deja crucificar porque al final es ah claro mi cuerpo sí, lléguenle o sea es un mensaje hermosísimo con mi cuerpo hagan lo que quieran porque yo no soy este cuerpo yo soy esa cosa misteriosa que habita momentáneamente este cuerpo pero destruyan mi cuerpo que a mí no me están haciendo nada como en la tradición judía dirá José José el soñador José el undécimo hijo de Jacob lo mismo cuando lo arrojan a la cárcel en Egipto es destruyan mi cuerpo porque yo soy más entonces yo creo que también de alguna manera todos hablan de eternidad pareciera que el tiempo es una condición intrínsecamente mundana y humana y que los grandes maestros han descubierto la dimensión de la eternidad pero si nada de esto es transmitible ¿qué pueden hacer los grandes maestros? a ver algunos te dirían por ejemplo en la tradición hindú o en la tradición zen o en la tradición budista que si tú tienes la bendición la dicha de conocer a un iluminado todo lo que tienes que hacer es sentarte junto a él no va a hablar nunca te puedes sentar junto a él y seguirlo durante 10 años y tal vez nunca hable pero tú estás sentado junto a él y estás compartiendo su iluminación y la bendición que recae sobre tu maestro iluminado recae sobre ti solo por estar sentado ahí junto a él claro ese es el camino de muy pocos muchos piensan que tienen que hacer más no tienes que hacer nada porque la iluminación no es algo que te ganas tú por méritos la iluminación es un regalo de Dios la salvación la iluminación que son lo mismo es un regalo de Dios y no es un regalo que Dios le dé a algunos es un regalo que Dios le da a todos y no es un regalo que Dios vaya a hacer en algún momento de la historia es un regalo que Dios le hace a todos todo el tiempo lo interesantísimo de la humanidad es como las ingeniamos para rechazar ese regalo todo el tiempo entonces los diferentes maestros lo que hacen es entienden que no tienen forma de comunicarte la verdad que han descubierto y sin embargo quieren intentarlo y no tienen otra forma más que usar el lenguaje porque es la única forma de comunicación que tenemos los seres humanos y sin embargo el lenguaje está limitado por los límites de la razón por los límites del espacio el tiempo la materia la experiencia de tu mente ¿qué hacen entonces los grandes maestros como Jesús como Zaratustra como el Buda como Platón hablan en parábolas hablan en parábolas hablan en poesía hablan en metáfora hablan en verso en enigmas en acertijos es decir usan la única herramienta de la que disponen el lenguaje pero a través del lenguaje creativo de esta metáfora buscan usar el lenguaje rompiendo los límites racionales del lenguaje quiere decir que una parábola de Jesús pues no la puedes leer como una sentencia filosófica una sentencia filosófica es mira ah pues A nos lleva a B B nos lleva a C y por lo tanto D y a ver se acabó esto es así una parábola de Jesús como un sutra del Buda busca que de pronto tu mente diga ahhh y te caiga un 20 sagrado sin que sepas cómo eso es lo que hace un gran maestro a ingeniárselas para transmitirte o intentarlo la verdad que comprendió y más que transmitirte la verdad te transmite el camino que él usó es un poco con la esperanza de mira yo hice esto ojalá si tú haces lo mismo también encuentres lo que yo encontré la maravilla es que el Buda hizo un camino y el Cristo hizo un camino completamente diferente y Hermes hizo un camino diferente y Confucio hizo un camino diferente y Lao Tse hizo un camino diferente y todos funcionan entonces pues esa es la maravilla todos funcionan porque cada quien encontró formas creativas diferentes de tratar de llevar a la gente al misterio divino redondeando entonces una persona que sabe o que supo cómo transitar que tiene esta capacidad para compartir eso a otros caminares ¿no? a otros andares por ahí fue la respuesta muy completa que tiene la capacidad quien sabe por qué pero la tienen ok excelente me encanta me encanta esto que dices también de cómo es a través de la poesía es a través de las parábolas no a nada es tan directo cuando hablamos de estos de estos términos y logramos descifrar cómo es que funciona el cosmos pues no es obvio no es claro no se puede llegar de A B a C a D y tiene que haber este tipo de expresión y comunicación para transmitirlo es que fíjate es muy de los sutras budistas hablarte de la vida y la muerte o de los sutras taoístas hay parábolas clasiquísimas que todo el mundo ha escuchado hasta en boca de quien sea pero ves una flor una flor bellísima una flor hermosa y entonces te enamoras perdidamente de la belleza de esa flor que hace una persona con poca conciencia dice amo esta flor la quiero para mí la arranca se la lleva a su casa pero la flor que está en tu casa no es la flor que te llenó de amor porque la flor que te llenó de amor estaba viva en el rosal la que te llevaste a tu casa está muerta porque la mataste porque querías poseerla y hay cosas que no son susceptibles de ser poseídas la otra opción la otra opción que diablos puedo venir diario a verla aquí donde está porque me encanta y la amo que es como decir claro la rosa viva es lo que te llena de amor pero no puedes poseerla pero puedes admirarla si te confundes y confundes la belleza con las formas en las que la belleza se manifiesta y te llevas la flor y la matas no hay forma de que algo muerto te llene de amor pasa lo mismo con el lenguaje filosófico y con el lenguaje poético el lenguaje lineal filosófico científico es el lenguaje de los es el lenguaje de los de los silogismos finalmente lo aprendimos en la prepa entonces si esto es así y esto es así pues entonces esto es así y no importa si tú lees esto mil veces si la premisa A es esta y la premisa B es esta por lo tanto la premisa C es esta y si lo lees diez mil veces va a ser lo mismo la poesía es decir es un lenguaje muerto lo que tenía que decir quedó dicho en cuanto fue escrito la poesía la metáfora este lenguaje está vivo porque cada vez que lo lees y cada vez que alguien distinto lee lo mismo tiene un significado diferente entonces por eso los grandes maestros no son filósofos por eso Platón no hace filosofía a ver lo que es que lo vimos en la prepa y en la clase de filosofía y pensamos que es filósofo pero Platón es todo menos racional Platón habla en mitos y Platón hace relatos mitológicos porque lo que está buscando es transmitirte su conocimiento de lo sagrado Aristóteles que no comprendió lo sagrado pues por eso te habla en silogismos y por eso te lleva de la manita A, B, C y D y por eso es un genio de la lógica pero nunca se encontró con Dios Platón se hablaba de tú esa es la diferencia claro hablemos ahora de una de estos otros temas dignos de reflexionar y que ya mencionaste ahorita también brevemente y eso es el tiempo hay una parte que no no has hablado tú mucho de este tema de ser historiador bueno aquí el señor es un gran historiador o eso dicen por ahí así se te reconoce y hay un tema muy particular que a mí me llamó mucho la atención en este libro del regreso de Quetzalcóatl que es esta comparativa que haces en torno a la interpretación del tiempo de cómo Occidente por llamarlo de una manera lo ve de manera de forma lineal y cómo en la antigua Toltecayotl en estos mundos más orientales porque desde mi entender la Toltequidad se parece más al oriente que al occidente ahorita podemos compartir acerca de eso pero cómo hay una interpretación más de un tiempo cíclico es una cuestión que pasa una y otra vez y por lo tanto los hechos no tienen tanta importancia como lo tienen en Occidente en Occidente es muy importante saber cuándo quién cómo y dónde y en Oriente como todo se repite y como todo se repite una vida es probablemente insignificante lo que es significante son estos símbolos que permanecen y que vuelven a surgir la pregunta es qué cambiaría en nuestros tiempos si hacemos nos volteamos a interpretar el tiempo como algo cíclico y no lineal qué cambios podrían existir en cómo percibimos la vida tíranos ahí una reflexión en ese término bueno es que por un lado no tengo idea porque soy occidental y entonces mi mente a ver yo puedo tratar de comprender a nivel muy profundo y abstracto cosas del tiempo y creo que las comprendo pero mi mente fue formateada con el tiempo lineal porque nací en Occidente entonces yo he estudiado la tradición tolteca la tradición hindú la tradición persa la tradición griega la tradición egipcia la tradición mesopotámica que todas son lineales y cíclicas y creo que las comprendo pero al mismo tiempo comprendo que no es cierto que no las comprendo y que no las puedo comprender no las puedo comprender porque yo no crecí con el tiempo cíclico yo crecí con el tiempo lineal claro hago otra reflexión similar en el regreso de Quetzalcóatl es decir no es lo mismo que tu lenguaje se exprese con letras y palabras como el nuestro o que se exprese con glifos como el de los toltecas o los chinos o los mayas y yo puedo tratar de comprender como se supone que entiende el mundo alguien que tiene una lengua expresada en glifos pero no lo sé no lo sé del mismo modo que si yo aprendo a hablar alemán puedo hablar alemán pero no sé como entiende el mundo un germanoparlante dicho esto es interesante tratar de entender cuando empezamos a contar el tiempo de manera lineal hasta los griegos todavía se habla de ciclos y de etapas de la humanidad y todavía el pensamiento el concepto del tiempo es cíclico es cíclico entre los griegos es cíclico entre los egipcios es cíclico entre los sumerios es cíclico entre los persas es cíclico aquí por supuesto tanto entre los mayas como entre los toltecas quienes tienen en todo ese mundo antiguo solo hay un pueblo que cuenta el tiempo de forma lineal que son los hebreos porque los hebreos cuentan el tiempo desde la creación del mundo ningún otro pueblo cuenta el tiempo desde la creación del mundo todos los demás pueblos asumen ellos mismos que han establecido un momento arbitrario en la historia para empezar a contar en Roma te dice estamos en el año 700 después de Roma después de la fundación de Roma en Grecia estamos en el año tercero de la decimoquinta olimpiada porque son cíclicos los hebreos desde su propia concepción no tienen un momento relativo porque antes de la creación no hay nada ni siquiera tiempo porque ni el tiempo ha sido creado porque el tiempo es una creación de Dios por lo tanto el tiempo y la existencia empiezan a existir juntos el tiempo y el ser surgen de la mano y son lineales porque los hebreos son los primeros que tienen una concepción radicalmente distinta que es todo empezó porque Dios lo hizo empezar y todo terminará porque Dios lo hará terminar pero solo empieza una vez y solo termina otra vez esa es la gran novedad del pueblo hebreo novedad no significa bueno ni malo pero todos los demás pueblos dicen no, no, no a ver lo que terminó fue una etapa lo que termina es otra etapa y después de que esta etapa termine va a empezar otra que va a volver a terminar y que entonces va a empezar otra que va a volver y así eso lo saben todos menos los hebreos los hebreos generan este pensamiento convencidos de que el tiempo empezó a transcurrir en un evento que es la creación y dejará de transcurrir en un evento que es el fin de los tiempos y dado que la creación no dependió de ti sino de Dios el fin de los tiempos tampoco depende de ti sino de Dios pero con esto se acaba todo todo y no sé de dónde lo sacaron hay que decirlo no tengo idea de dónde lo sacaron todos los demás pueblos están convencidos del tiempo cíclico ¿de dónde viene la idea del tiempo cíclico y es hermosa? viene de la idea de que Dios respira Dios inhala y exhala entonces cada vez que Dios exhala ahí tienes el Big Bang Dios exhala y el universo se despliega dirían los neoplatónicos como Plotino el universo se despliega y a ver hasta la semana pasada el universo tenía 13.800 millones de años y digo hasta la semana pasada porque los datos de la James Webb dicen que no que tiene como 27.000 da igual eso es una inhalación de Dios entonces Dios haciendo y luego viene el Big Crush el repliegue que es Dios Dios inhalando y Dios exhalando y entonces claro para los hindús que así entienden a Brahman Dios de hecho Brahman significa expansión y se refiere a esta expansión de la respiración los neoplatónicos como Plotino a la creación le llaman el pleroma y el pleroma la palabra pleroma que significa la totalidad de la creación viene de la misma palabra griega de donde viene pleura que es el pulmón porque el pleroma es justo la existencia que crece y se expande y se contrae se expande y se contrae como tus pulmones o como tu diafragma o simbólicamente y entre comillas como los pulmones y el diafragma de Dios es decir todos los pueblos menos los hebreos entendieron Dios como algo infinito y eterno y por lo tanto su creación como algo infinito y eterno y por lo tanto la inhalación y la exhalación como estos ciclos divinos por lo tanto cuando uno termina es porque va a empezar otro pero los hebreos se imaginan a Dios como un señor separado de ellos y del mundo si respira o no les da igual creó el mundo una vez y lo terminará una sola vez y esta es la tradición que vereda el cristianismo la forma judía de entender el tiempo que de pura casualidad va a coincidir muy bien con la forma romana de entender el tiempo porque así como los judíos dicen yo cuento el tiempo a partir de que mi Dios creó el mundo los romanos te dicen yo cuento el tiempo a partir de que nosotros creamos el mundo civilizado entonces por eso cuentan después de Roma y también crean un mundo lineal la tradición cristiana absorbe un calendario de tipo romano y absorbe la tradición judía de Dios creó solo una vez y terminará con todo solo una vez le quitas lo cíclico al mundo y le quitas lo sagrado porque todo en el mundo es cíclico todo en el mundo te está anunciando que el tiempo es cíclico los equinoccios y los solsticios las estaciones el yin y el yang en el sol y la luna todo es cíclico pero la tradición occidental se las ingenió para matar pues guau nos quedamos con esa con esa última con esa última no o sea es una cuestión que que se da en todo en todos los ámbitos del mundo porque el tiempo no se comportaría de la misma manera y con lo que arrancas de decir qué pasaría que la pregunta fue qué pasaría cómo cambiaría nuestro entendimiento pues no sabemos crecimos entendiendo que el tiempo es lineal y sería muy muy difícil entender qué cambiaría ahora en un tema si nos vamos a esto porque bueno quise meter esta pregunta del tiempo para empezar a hablar de la historia y más que hablar de historias o hablar de cosas o hechos en particular es cómo podemos interpretar la historia y de qué de qué nos sirve como humanos entender y jugar con este con este este vehículo si pudieras antropomorfizar a la historia si la historia fuera una persona ¿cuál sería el rol en la sociedad de esta persona? Engañar engañar sería una persona cargando un costal lleno de máscaras y su rol sería engañar contarte una versión a ti y a tu enemigo contarle una versión diferente y al que los vea los dos contarle una versión diferente y a cada uno le va a contar la historia que a cada uno de ustedes le conviene a ti ese personaje con mil máscaras te va a contar la historia de cómo tú tienes toda la razón y cómo ese desgraciado tendría que venir de rodillas a pedirte perdón pero esa misma persona que es la historia a ese desgraciado le va a contar la historia en la que tú eres un maldito abusivo y que qué bueno que él finalmente se fue de aquí y a la tercera persona que los está viendo les está contando la historia de cómo él puede sacar provecho de su pleito eso es la historia una falsificación absoluta basada en hechos reales muy interesante esto lo que me hace reflexionar un poco acerca del acercamiento que tenemos a ella ¿por qué deberíamos si lo polarizamos un poco deberíamos de asumir una postura más materialista de la historia de fijarnos en los hechos y tratar de buscar la verdad desde lo que pasó o lo que no pasó o deberíamos de adecuarla según los tiempos en los que vivimos y según la narrativa que el presente requiere ¿hacia dónde está un poco más la orientación? dado que la verdad es incomprensible dado que la verdad es inalcanzable dado que la verdad es incognoscible hay que buscar las versiones que más nos convengan nadie sabe qué pasó nadie sabe qué pasó porque la primer mentira que nos contaron de la historia es historia es a partir de que hay documentos escritos y entonces como hay escritos ya sabemos lo que pasó y eso es una mentira que algo esté escrito no significa que pasó solo significa que está escrito luego las narrativas históricas se empiezan a armar con base en los documentos escritos pero los documentos escritos te dan pistas luego tú tienes que rellenar el 90% del especio en blanco que esté en medio y lo rellenas con interpretaciones con ideologías con conveniencias nadie sabe lo que pasó la historia no son hechos la historia son interpretaciones nadie sabe lo que pasó o si podemos decir 13 de agosto de 1521 Hernán Cortés al mando de 100 mil guerreros indígenas tomaron Tenochtitlán ok si eso si pasó eso es un hecho oye eso fue la conquista de México eso es una interpretación eso no fue la conquista de México igual hoy el 12 de octubre de 1492 un genovés judío de dudosa procedencia cuyo nombre nadie sabe pero que se hace llamar Cristóbal Colón llegó al Caribe eso es un hecho decirle a eso el descubrimiento de América es una interpretación decirle el encuentro de dos mundos es una interpretación decirle el genocidio de América es una interpretación lo único que pasó es que por diferentes vicisitudes de la historia ese almirante llegó al Caribe eso es el único hecho no hay interpretación posible ahí pero eso no le sirve a nadie la historia está hecha de interpretaciones entonces por lo tanto deberíamos de seguirla manejando de esta manera no tampoco deberíamos usar la historia para aprender a perdonar pero es lo único para el que no nos enseñan a usarla es decir la historia para pretender que conocemos los hechos es absurdo nunca vas a comprender los hechos y tendrías que asumir que la versión que te cuentan de la historia no es correcta y que la que te cuente el otro güey tampoco es correcta y que la que te cuenta Sonsunegi tampoco es correcta y que la que tú tienes y en la que finalmente crees tampoco es correcta ni incorrecta solo son interpretaciones entonces usar la historia para conocer la verdad de los hechos no tiene sentido usar la historia la otra forma es usarla como la han usado todos los pueblos porque nunca la hemos usado para conocer el pasado es la patraña que inventaron los ilustrados también desde que se hace historia y se hace historia desde el antiguo Egipto lo que se busca es explicar el presente no con hechos con narrativas la historia construye narrativas para explicar el presente y si hay dirigentes inteligentes al mando la historia construye narrativas para encauzar y determinar el futuro para eso hay que usar la historia para eso usa la historia el actual gobierno de México usa narrativas que tienen como objetivo influir en la mentalidad de las personas que se dejen influenciar por esas narrativas llenas de odio cabe señalar pero para eso usa la historia la historia siempre ha sido y nunca dejará de ser un acto de poder las narrativas históricas son un acto de poder por eso el gobierno este gobierno todos los gobiernos de todos los países en todas las épocas invierten en hacer historia no lo harían para conocer la verdad desde el poder solo se invierte para tener más poder entonces la historia y hacer narrativas históricas es un acto de poder entonces tú diste dos opciones opción A conocer los hechos saber la verdad no se puede opción B seguirla usando como siempre se ha usado para justificar el presente eso va a pasar independientemente de lo que de lo que decidamos y determinemos aquí tú y yo y la tercera opción es usar la historia para perdonar es comprender a cabalidad por qué las cosas fueron como fueron después comprender que eso fue inevitable que no pudo haber sido distinto y que por lo tanto tu encabronamiento no le sirve a nadie y mucho menos a ti y que por lo tanto tienes que perdonar el pasado pero nadie nos enseña a usar la historia para perdonar el pasado es de lo que se tratan mis libros por eso te digo que uso la historia como narrativa pero acaban siendo muy espirituales porque todos se tratan de perdonar el pasado genial pues justo hacia allá iba una pregunta que tenía ¿por qué es importante? esto viene mucho yo me lo encontré en este tema del shibaísmo también en tu libro en tu libro El regreso de Quetzalcóatl hablas brevemente de esto esto que acabas con lo que cierras hablas de eso de cómo siempre pasa lo mejor que puede pasar porque no hay otro escenario y dado de esta conclusión es que podemos llegar a perdonar decir pasó lo mejor que puede ser pues por qué me estoy peleando con algo que hubiera sido con los hubieras el magnífico hubiera y la magnífica suposición el hubiera y que lo digo en el regreso de Quetzalcóatl tanto entre los individuos como entre las naciones el hubiera es una trampa terrible el hubiera te condena a la insatisfacción porque el hubiera es una trampa narrativa terrible en la que tú te dices yo sería bien chingón si las cosas las circunstancias hubieran sido diferentes dices ay a poco de entrada le acabas de otorgar todo el poder a las circunstancias todo el poder a las cosas pero además es la trampa del hubiera porque claro es pues es que estamos como estamos porque las cosas fueron como fueron si tan solo hubieran sido distintas estaríamos bien pero como no fueron distintas y nadie puede cambiar el pasado están mal y pues estos nunca van a dejar de estar mal te acabas de o sea el hubiera te condena de una manera terrible no sé por qué en México pensamos que la historia del hubiera es casi casi un acto patriótico estar pensando todo el tiempo en el hubiera y lamentándonos del hubiera y pensando que todo hubiera sido distinto pero eso es una trampa narrativa que usamos a nivel historia a nivel colectivo y que la usas tú y que la uso yo y que la usa cada uno de los individuos que nos escuchan son las trampas con las que nuestro ego cuenta nuestra historia todos los días nosotros también decimos de nosotros mismos no solo es México diciendo si no hubieran llegado los desgraciados españoles yo sería primer potencia mundial eres tú y soy yo y es cada quien diciendo si esto hubiera sido diferente me hubiera salido mejor todo son formas de exculparnos y de hacernos absolutamente irresponsables entonces es importantísimo evitar el hubiera entender lo que pasó es lo único que pudo haber pasado y por si no te crees esa teoría ok mira no sé si es lo único que pudo haber pasado pero es lo único que pasó es lo único con lo que cuentas para trabajar a partir de ahora el hubiera no te sirve para nada tú no puedes trabajar tu psicología desde lo hubiera solo puedes trabajar tu psicología desde lo que hay de acuerdo pues muy interesante mi estimado Juan Miguel ha sido un deleite tenerte aquí hasta este momento creo que esta es una de las conversaciones que voy a tener que escuchar un par de veces para tratar y poder exprimir toda la información que nos estás compartiendo quiero preguntarte para salir de estas reflexiones que hemos estado haciendo hasta aquí en donde te encuentras tú en este en este discurso o en este diálogo perdóname en este diálogo eterno de libre albedrío esta visión entre libre albedrío y el determinismo ya hablamos o ya dejaste ver que a lo mejor es posible que la vida sea cíclica y es un respirar un inhalar exhalar de Dios por ahí puedo percibir un poquito de determinismo algo que está sucediendo ¿no? ¿en dónde estás tú parado? pero no nomás eso ¿en dónde queda entonces el concepto de responsabilidad? desde este punto de vista de donde tú lo asumas ¿qué tan responsables somos de lo que pasa? ¿o es acaso la responsabilidad también solo una narrativa más de cómo entendemos lo que nos está pasando? cuéntanos ahí un poquito ¿en dónde estás parado? mi respuesta sobre esto no le gusta a mucha gente en el hinduismo te dicen todo el tiempo pues la base fundamental del hinduismo es el mundo no existe este mundo es un sueño ok el budismo que finalmente tiene esa raíz parte de la misma base el mundo es un sueño las enseñanzas de Hermes Trismegisto en las que está basada todo el misticismo griego te dicen lo mismo el mundo no existe todo es una creación de tu mente los gurús hindús actuales ¿no? bueno del siglo XIX o XX como Nisargadatta Naharash o como Krishnamurti te dicen lo mismo el mundo no existe el curso de milagros este maravilloso libro espiritual del siglo XX te dice lo mismo el mundo no existe yo hace rato te dije lo mismo es decir si existe Dios no hay espacio para nada más y si existe Dios si es perfecto amoroso eterno infinito inconmensurable este mundo que es todo lo contrario no tiene razón de ser este mundo no es real la tradición cristiana judía y cristiana por añadidura después tiene una vertiente mística muy interesante en el Génesis te dicen de manera muy contundente extendió Dios su mano sobre Adán e hizo caer sobre él un sueño profundo esto lo hace antes de expulsarlo del paraíso vive Adán en el paraíso y vive a todo dar y todo es suyo y todo es plenitud y abundancia pero entonces vio Dios que el hombre estaba solo y entonces extendió Dios sobre Adán su brazo e hizo caer sobre él un sueño profundo después del sueño profundo le separa a Eva porque hay que entender Dios no crea a Eva de la costilla Adán y Eva son un solo ser y existen como un solo ser desde el capítulo 1 del Génesis lo que pasa en el segundo capítulo del Génesis es que Dios le arranca a Eva como en el mito del andrógino de Platón cuando los dioses separan al hombre lo mismo solo hasta que cae sobre Adán un sueño profundo es que hay separación es que hay dualidad es que le arrancan a su parte femenina a Eva y solo entonces hay serpiente y engaño y transgresión y solo entonces hay pecado y expulsión pero nadie se acuerda del principio Adán está dormido Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo y nunca en la Biblia dicen que Adán se haya despertado esto es el sueño profundo de Adán el mundo no existe si el mundo no existe lo que hagas en él es irrelevante si tú crees en la libertad está muy bien pero tu libertad es terapia ocupacional porque otra vez si hay Dios solo hay Dios si hay Dios vamos a pensar vamos a suponer de momento que hay Dios si hay Dios solo hay dos opciones o tiene un plan bueno si hay Dios lo asumimos como omnipotente omnipresente omnisciente y todas las cosas que decimos de Dios si hay Dios solo hay dos opciones o tiene un plan el famoso plan divino o tiene un plan o no tiene un plan si no tiene un plan la creación no fue un acto amoroso si Dios no tiene un plan la creación fue un experimento fue bueno vamos a crear que chingados pasa vamos a pensar que Dios es amoroso y tiene un plan si es amoroso tiene que tener un plan lo otro es un experimento no hay amor no hay amor en el experimento Dios que además de todo lo que hemos dicho es amor absoluto infinito inconmensurable incondicional por lo tanto tiene un plan estamos entonces ok vamos a suponer que hay Dios y que hay plan entonces Dios tiene un plan y crea y entonces crea al hombre y lo dota según pensamos de libre albedrío entonces tendríamos que preguntarnos Dios tiene un plan el libre albedrío del hombre puede alterar el plan de Dios porque si el libre albedrío del hombre puede alterar el plan de Dios es un plan muy pinche y desde luego no es de Dios el plan de Dios es perfecto porque Dios es perfecto entonces si hay Dios y hay plan el plan de Dios es perfecto pensar que una amorosa cósmica como el hombre pueda alterar el plan de Dios es ridículo entonces no nos queda nada más que pensar que no que el hombre no puede alterar el plan de Dios pero si pensamos que el hombre no puede alterar el plan de Dios entonces el libre albedrío es terapia ocupacional porque eso quiere decir que va a pasar lo que tenga que pasar independientemente de lo que tú hagas como dice Jesús que se haga tu voluntad y no la mía como dice el profeta Muhammad que es la base de todo el Islam es entrégate ríndete por completo a la voluntad de Dios no porque Dios necesite de que tú te rindas para que su voluntad pase no, no, no su voluntad va a pasar es la voluntad de Dios ríndete para que no sufras como diría cualquier estoico lo que te hace sufrir no es la realidad es tu resistencia a la realidad ¿qué es la realidad? lo que pasa es la realidad así de simple lo que pasa es la realidad ¿qué es entregarte a Dios? pues es entregarte a lo que pasa porque está pasando lo que Dios quiere oye ¿cómo que está pasando lo que? porque en el mundo pasan cosas terribles es que no conoces el plan y es porque juzgas moralmente el mundo pero es que esto es un sueño en un sueño nada es real cuando nada es real todo es igual de irrelevante y Hitler está incluido sí o sea todo es igual de irrelevante porque esto es un sueño porque esto no está pasando y porque no existen siete mil millones de hijos de Dios solo existe uno y eres tú y en tu sueño hay siete mil millones de personas más pero solo existes tú y entonces solo existe tu libertad porque esa es la otra si hay ocho mil millones de individuos cada uno ejerciendo su libertad esto no va a salir bien nunca tu libertad si existe pero no se refiere a que tú decides libremente cada acción que vas a llevar tú no elegiste ni siquiera que vas a estudiar y si estás casado no elegiste con quien casarte eso lo eligió Freud o sea es decir de verdad la cantidad de cosas que están determinadas por genética y por nacimiento son el 99.9% no solamente porque estás destinado a buscar una mujer como tu madre o como tu padre o un hombre como tu padre o como tu madre y estás destinado es verdad eso es indiscutible no solo porque estás destinado de nacimiento a tener ciertas vocaciones y ciertos amores y ciertas aversiones porque también ya naciste así no solo porque ya naciste con ciertos dones porque ya naciste con ciertos dones no solo porque ya naciste con ciertas incapacidades porque también naciste con ciertas incapacidades el hecho de que tú hayas nacido en cierto siglo en cierta década en cierto año en cierto país en cierta clase en cierta clase social con ciertos papás que por ser quienes son te mandaron a la escuela a la que te mandaron con lo cual determinaron quienes van a ser tus amigos de toda la vida con lo cual determinaron prácticamente toda tu existencia ¿dónde está tu libertad por piedad? tu libertad está en entender una cosa el mundo es lo que es diría el Buda o cualquier estoico y eso tú no lo puedes cambiar tú no tienes control sobre el mundo tu libertad está en decidir cómo vas a interpretar el mundo esa es tu única libertad y ya te da chamba para toda la vida el mundo es lo que es la realidad es lo que es lo que pasa es lo que pasa y tú no lo puedes cambiar lo puedes ver desde el amor o lo puedes ver desde el miedo visto desde el miedo vas a ver pena muerte dolor sufrimiento destrucción angustia ansiedad te vas a encabronar porque las cosas no son como tú quieren visto desde el amor hay fe hay entrega sabes que todo está perfecto pero tú no vas tú no vas a cambiar tus decisiones no van a hacer que el rumbo del mundo cambie tus decisiones son a nivel emocional es en el nivel emocional donde experimentas a Dios tus decisiones son en el nivel emocional tú puedes decidir experimentar el mundo desde el amor o desde el miedo eres libre de eso ¿y dónde queda el concepto de responsabilidad entonces? en ese sentido no eres responsable de nada de nada de absolutamente nada porque este mundo es ilusorio todo en una ilusión es igual de ilusorio la madre Teresa y Hitler son igual de ilusorios ok nos queda un poco más claro por lo menos a mí me queda más claro en dónde estás parado en este aspecto y desde ahí te quiero preguntar algo ya yéndonos hacia este último bloque digo falta todavía un ratito todavía falta pero quiero preguntarte porque como ya les compartí aquí a los amigos y a ti también a mí me flechó este libro del regreso de Quetzalcóatl y desde ahí quiero preguntarte quizá imaginar cómo sería el regreso de Quetzalcóatl en pleno siglo XXI en este lugar si estamos hablando de dioses y este lugar tiene más de no sé tres mil años sucediendo hirviendo y el Dios por excelencia en este terreno en este territorio puede ser Quetzalcóatl cómo se vería el regreso de Quetzalcóatl en esta era qué pasaría qué cambiaría pues mira te puedo equiparar el regreso de Quetzalcóatl con si me preguntaras qué pasaría con la segunda llegada de Cristo y así como mucha gente se vuelve y te dice no hombre si Cristo llega en el siglo XXI en el Vaticano lo mandan crucificar porque va a decir un montón de blasfemias y de herejías porque lo que dice Jesús y lo que dice la iglesia pues no tiene nada que ver no pasaría lo mismo con el regreso de Quetzalcóatl todos los que pretenden seguir y ser la toltecáyotl dirían este güey es un fraude y si Quetzalcóatl llegara a iracundo pues los mataría a todos Quetzalcóatl trato de hacer mucho énfasis de eso en el libro representa la unión de las dualidades y la unión de las dualidades implica que ya no existe el conflicto también por eso digo que Quetzalcóatl no va a volver porque Quetzalcóatl solo vuelve cuando hay unión cuando hay armonía porque eso es lo que es Quetzalcóatl por lo tanto uno diría claro por eso tiene que venir ahora que hay tanto conflicto para acabar con él dices no la chamba de acabar con el conflicto no es de Quetzalcóatl es tuya tú acabas con el conflicto y entonces llega Quetzalcóatl pero es que tenemos esta visión muy infantil de Dios o los dioses porque a ver Quetzalcóatl es Dios es un símbolo de Dios de los dioses como Dios este señor este superpapá este superhéroe este güey superpoderoso que dice bueno ya que diablos están bien pendejos los voy a ayudar y entonces mete mano en la historia y lo cambia todo eso no es Dios entonces hay tanto conflicto que Dios va a venir a poner paz no el conflicto no se acaba cuando Dios mete mano para meter paz Dios aparece cuando tú metes mano para acabar con el conflicto es un estado mental entonces el regreso de Quetzalcóatl simboliza lo mismo que la segunda llegada de Cristo es cuando Quetzalcóatl regresa a tu corazón es cuando Cristo vuelve a nacer no en la historia en tu corazón es absolutamente simbólico es cuando tú logras llegar a ese estado mental en el que trasciendes la dualidad inherente al mundo y logras unificar tu mente y erradicar todo conflicto entonces si Quetzalcóatl existiese como personaje como serpiente emplumada y dependiera de la concordia para aparecer pues a México no va a volver nunca no sabemos vivir en paz ok ahora ya que nos estamos situando aquí en hablar de estas tierras de estas realidades de aquí en donde vivimos tú y yo si avanzaras 100 años en la historia ahora normalmente la historia implica ir atrás y volver aquí si tú pudieras hacer una especie de visualización de aquí a 100 años que muy poca gente habla del siglo XXII es algo de lo que me he dado mucho cuenta que nadie lo tiene muy claro qué etapa estaríamos viviendo ahora cómo llamarías a este y como mensaje a la gente de en 100 años que seguramente van a tener acceso a esto cuál sería el nombre de la etapa o cómo describirías esta etapa que estamos enfrentando yo creo que en 100 años no va a haber nadie escuchando esto ok ni escuchando nada ok nosotros no damos para 100 años ni somos tan importantes como para que sea necesario por lo menos no con cuerpo o sea si nuestros cuerpos físicos se extinguen no importa nosotros somos eternos a ver pues no sé es que la humanidad está absolutamente guiada por el egoísmo entonces uno puede ser muy optimista y ver con mucha esperanza pues claro a ver descubrimos e inventamos cada cosa los seres humanos perdón a ver ahorita nos puede dar mucho miedo la inteligencia artificial y está bien que nos dé miedo pero a ver eso la inteligencia artificial nos pone en un nivel casi divino la inteligencia artificial habla de que somos proverbiales la inteligencia artificial habla de que nuestro cerebro nuestra mente no tiene límites una mente como la mente humana capaz de llegar al espacio capaz de mandar un telescopio que puede observar que pasó tres segundos después del Big Bang capaz de hacer una vacuna para acabar con el COVID y capaz de hacer la inteligencia artificial esa mente humana es capaz de erradicar todos los problemas todas las guerras y toda la hambruna no lo hace porque no quiere y no quiere porque la mente está hallada por el egoísmo y esa es la única revolución que no hace ningún revolucionario todos quieren cambiar las cosas pero lo único que quieren cambiar es saber que dejen de ser estos los que joden porque me joden a mí oye que propones pues estar acá en el lado de los que joden a otros porque ningún revolucionario ha cambiado eso nunca han cambiado que deje de haber jodidos y jodedores solo dicen ah por fin me puse del otro lado y ya que estás del otro lado dices ah claro con razón les gusta tanto la desigualdad a estos desgraciados cuando estás de este lado de la ecuación es súper chévere nadie hace la revolución a la que te conmina el Buda a la que te conmina Jesús a la que te conmina Hermes Pitágoras Platón esa no la hace nadie tu transformación personal entonces mientras esta humanidad esté guiada por el egoísmo que vamos a ver en 100 años una colonia humana en Marte y los seres humanos matándose como bestias salvajes en África eso es lo que vamos a ver ok y si volteamos de en esos 100 años al presente ¿cómo llamarías a esta etapa en la que estamos atravesando ahorita? ¿por qué sería crucial? ¿de aquí a dónde? no sé cómo se llama digo por ahí ya todos los científicos ya la nombraron como el antropoceno la era del ser humano a ver estamos viviendo una etapa histórica del tamaño de la caída de Constantinopla que es probablemente el evento histórico más importante de la historia de la humanidad todo el mundo moderno tal y como lo conocemos todo el mundo que surgió con la caída de Constantinopla con la reforma protestante con el descubrimiento de América con la imprenta con el método científico ese mundo ya dejó de existir y estamos al mundo le pasa lo que a mí ya dejamos de ser una cosa pero todavía no empezamos a hacer lo que vamos a hacer y esas etapas intermedias tanto para el individuo como para el mundo son muy dolorosas lo que pasa es que cuando un individuo está en crisis lo puedo hacer yo lo puedes hacer tú lo puedes hacer cualquiera cuando un individuo está en crisis para eso tienes tu inteligencia tu discernimiento tu voluntad y aquí sí tu libertad para usar la crisis como algo a tu favor la humanidad es una masa morfa guiada por una élite absolutamente egoísta no tiene como salir bien no tiene como salir bien porque nadie en esa élite que guía a la humanidad está interesado en la humanidad están interesados en ellos mismos no tiene como salir bien entonces vamos a ver a seres humanos cada vez más brillantes en élites cada vez más reducidas viendo como escapan de un planeta que ha convertido en un infierno y van a llegar a otro planeta que van a convertir en un infierno porque todavía no somos capaces de actuar desde una motivación que no sea el egoísmo cuando si nos motivara el altruismo en lugar del egoísmo nos valdría madre si colonizamos en otro planeta porque no nos haría falta claro oye y en este tema de algo que está sucediendo ahora y son las redes sociales que desde mi punto de vista han ocurrido demasiado rápido que ni siquiera nos ha dado tiempo de entender qué carajos son y para qué sirven y cuál es el impacto a últimas que esto va a tener qué le está haciendo en las redes sociales y esta facilidad de conexión interconexión a todo mundo qué le está haciendo al humano cuál es tu lectura detrás de ese tema las redes sociales son como todo lo que hacemos de seres humanos un medio y no un fin por lo tanto no son ni buenas ni malas las redes sociales sacan lo mejor y lo peor de nosotros hay gente que hace meditaciones en las redes sociales hay gente que dedica oraciones en las redes sociales hay gente que intercambia buenas noticias en redes sociales y hay gente terrible que usa las redes sociales para transmitir lo peor de la humanidad las redes sociales no son el problema el problema sigue siendo la humanidad las redes sociales nos han servido para darnos cuenta de cuánto nos odiamos las redes sociales nos han servido para darnos cuenta de cuán intolerantes somos me encanta que estamos en la época de presumir como gran valor la tolerancia la inclusión el respeto la diversidad nos caga la diversidad o sea en el fondo es claro tolerancia que los demás me toleren a mí todo el mundo piensa que los demás deben de tolerarlo a él nunca está con ah yo tengo que tolerar a los demás no los demás que están bien pendejos tienen que tolerarme a mí que tengo la razón pero ni modo que yo tolera a los que están bien pendejos y perdón que lo diga así pero es que es en el fondo lo que piensa casi cada persona de este planeta entonces y claro y que está mal hay que hacer la aclaración la acotación y que está terrible pero de verdad las redes sociales a ver bueno unas más que otras los cotorreos de las redes sociales son muy claros Instagram que bueno que la red social es rosa porque ahí todo es color de rosa porque a todo el mundo le va bien porque ahí todo el mundo vive en un jardín porque ahí todo el mundo está en el paraíso qué padre y en Twitter pues todo el mundo está echando espumarajos de rabia cada quien decide a dónde se mete yo de Twitter me entero porque me cuentan porque yo para qué me meto a un lugar que es un vertedero de odio yo mejor me meto a los lugares donde yo puedo decir cosas chéveres y que la gente diga ay qué lindo gracias estás bien pendejo por decir esas cosas tan lindas las redes sociales son como todo es como las guerras en las guerras yo lo veo mucho en la clase de historia la gente que dice no es que en las guerras vemos lo peor de la humanidad en la guerra ves a los que saquean cadáveres a los que hacen holocaustos a los que matan personas para sobrevivir ellos en las guerras ves las peores bajezas de la humanidad pero si le pones atención en las guerras ves la cumbre de la humanidad porque en las guerras es a donde ves personas dispuestas a sacrificar su vida por salvar a otros en las guerras ves a personas ayudando a otros a escapar en las guerras ves a otros haciendo lo que sea con tal de ayudar a su prójimo somos las dos cosas y las redes sociales solo nos permiten darnos cuenta de eso ok y ahora en el tema de la inteligencia artificial que es lo que más te ha sido bote pronto que es lo que más te aterra si es que hay algo que te espante detrás de ese de esa herramienta estoy de acuerdo con james cameron lleva 40 años anunciándonos que ese es nuestro fin pero somos bien pendejos entonces lo vamos a hacer y prácticamente la humanidad va a acabar como nos dijo james cameron o sea de verdad y otra vez el problema no de inteligencia artificial somos nosotros perdón pero las inteligencias artificiales tienen dueños privados como van a usar las inteligencias artificiales esos dueños privados y no me digas que las están usando para el bien de la humanidad las están usando de entrada para dejar sin trabajo a todo el mundo y dejar sin trabajo a todo el mundo bajo ninguna circunstancia puede ser bueno entonces no es ser apocalíptico insisto es un medio no un fin una humanidad que no estuviera guiada por el egoísmo no me pensaría el paraíso en la tierra con la inteligencia artificial pero siendo como somos vamos a ser el infierno en la tierra y el paraíso del desempleo con la inteligencia artificial ok excelente entender tu lectura en este tema y ahora si vámonos al bloque final bloque final de este espacio que ha estado exquisito exquisito y que agradezco mucho que estás aquí participando cotorreando y que la gente de allá afuera te pueda conocer un poco más que a mí me hubiera digo te lo hubiera dicho en un inicio pero es que todo lo que está diciendo este señor aquí seguramente podrá referenciar a un libro tuyo que ya se escribió casi todo sí exacto entonces pero bueno busquen ahí busquen ahí los libros de Juan Miguel y se van a dar un buen clavado con información muy interesante pero bueno hablando de este tema de México ya vamos a hablar un poquito de México y saliéndonos o sea hay una pregunta que yo hago siempre en este espacio que recogí de este libro mismo que es hablar acerca de los mitos que tú tienes un libro que se llama los mitos que nos dieron traumas que si entiendo bien acaba de haber una reedición y se amplió y se fortaleció y está en esteroides ahora ese libro y quiero desde ahí aprovechar todavía no estamos llegando al final final pero esta pregunta normalmente se la hago a todos mis invitados y es ¿cuál es el mito más peligroso que se cuenta? la humanidad esa es la pregunta que hago aquí normalmente ahora vamos a digo de todos estos mitos que ya detectaste tú ¿no? vamos a hacerla a voltearla nada más ponerla aquí en el plano local en el plano de México a través de todo esto que has escrito que has leído que has estudiado si tuvieras que nombrar uno ¿cuál sería el mito más peligroso que se cuenta México? el mito de la conquista el mito de la conquista nos destruye el alma por lo menos desde hace 100 años el mito de la conquista nos dice que estábamos nos cuenta la gran mentira de que estábamos destinados a conquistar el universo pero el desgraciado de Cortés nos echó todo a perder y desde entonces y solo por su culpa estaremos incapacitados para salir adelante y tendremos que odiar eternamente a los españoles y a los extranjeros porque nos fue arrebatado arteramente nuestro destino y entonces el árbitro y Donald Trump y no era penal y las olimpiadas y los clavadistas y los marchistas y todo el mundo está en nuestra contra y vivimos con un discurso victimista que no es otra cosa más que una eterna justificación de nuestra mediocridad todo con el mito de la conquista ok que cambiaría en ese plano para los amigos que no han leído de este tema lo que has escrito que hay una cosa también que a mí sí me parece me voló al cerebro este statement que haces tú en este libro que es que si nos contamos más bien que México es el heredero de Roma y Teotihuacán que cambiaría ya aterrizándolo a actualidad que cambiaría nuestra manera de vivir de los individuos ya en temas prácticos porque te he escuchado en teoría esto suena muy padre pero en práctica en el día a día del mexicano que cambia si nos contamos al revés esta historia nunca has pensado que América Latina es el duodeno del planeta perdón hay lugares de África mejor que América Latina ¿por qué? América Latina es el estercolero de este planeta que habitamos es porque somos parias es porque somos huérfanos es porque somos exiliados es porque no tenemos hogar es porque no tenemos cultura y es porque no pertenecemos a ninguna civilización ¿qué pasaría si nos contáramos una historia diferente? seríamos una civilización seríamos la hispanidad lo que somos solo que no lo sabemos es decir hoy en día ¿a qué me refiero por civilización? bueno tenemos muy claro existe una civilización china limitada a China y alrededores bueno una civilización rusa órale por civilización me refiero a toda una cultura que se extiende a lo largo de un espacio en las ciudades y por mucho tiempo y existe una civilización occidental varios países formando una civilización occidental Europa y Norteamérica y la gran pregunta es si la América Hispana es o no es parte de la civilización occidental yo siempre digo que sí pero es para tratar de meternos como huérfanos en algún lado la verdad es que nosotros no tenemos civilización pero somos 550 millones de hispanohablantes entre América Hispana y España somos 550 millones de individuos que entendemos el mundo en el mismo código lingüístico y por lo tanto compartimos la misma mentalidad somos 550 millones de individuos capaces de entendernos en el mismo código y además de compartir la misma lengua entre tantos que ya es mucho compartimos un territorio unido pero además compartimos una cosmovisión porque compartimos la misma tradición religiosa aunque sea para negarla la América Hispana y España juntas tendrían todo para ser no sólo una civilización la hispanidad sino para que esa civilización hispana liderara el mundo por encima de Occidente pero no podemos porque como civilización estamos destruidos y no nos destruyeron bueno sí nos destruyeron los ingleses pero en realidad nos destruimos nosotros mismos contándonos las historias que nos contamos sobre nosotros mismos si toda la América Hispana pudiera aceptar que somos tan hijos de los indígenas americanos como de los castellanos que llegaron seríamos una civilización planetaria y no el basurero del planeta así de fácil así ok ahora si nos ponemos en un plano global y lo traemos todavía más localmente hablar de México en particular con este reacomodo internacional y este esta como en el planeta se están dicen que se están moviendo los polos creo que geopolíticamente también está ocurriendo algo similar ¿cuál es la oportunidad más grande que tiene México en particular en este momento? México no tiene oportunidad y no tiene oportunidad porque no tenemos civilización y por lo tanto no tenemos la capacidad de decidir el mundo está viviendo un proceso de desglobalización donde vamos a ver la creación de una serie de bloques dominados por un grupo de potencias a México le toca Norteamérica y Estados Unidos punto afortunadamente afortunadamente porque si no nos toca China Rusia a México le toca Estados Unidos punto no tenemos la capacidad de elegirlo nos toca afortunadamente porque si tuviéramos la capacidad de elegir elegiríamos junto con Sudamérica irnos a la cloaca de China y Rusia con todo y que la guerra actual es culpa de Occidente y no de Rusia es mejor ser cuate de Occidente que de Rusia la pura verdad pero nosotros que vivimos perdidos en la ideología y que nadie se ha enterado de que hace 35 años no hay Unión Soviética ni comunismo ruso pero bueno no México no tiene el resto de América Hispana tampoco es decir a Brasil a Argentina a Chile a Perú a Ecuador les toca a China se acabó ellos no pueden decidirlo les toca a China Colombia puede decidir si China o Estados Unidos y lo tiene claro como pocas cosas y nosotros no podemos elegir nos toca Estados Unidos o sea lo que ellos dicten lo que ellos sigan haciendo esa es la oportunidad de México nada reducimos dependemos de ellos como siempre ok excelente ya para ir saliendo de este tema en México el año que entra probablemente nos vamos a bueno no probablemente nos vamos a encontrar con un proceso en donde nos vamos a meter a contar el mismo chiste que las cosas van a cambiar que a ver quién va a ser el vehículo que haga que esto se mantenga igual básicamente ¿no? una de las críticas más poderosas que se encuentra actualmente y que desde mi punto de vista es de los dolores más profundos que tiene este país es que no hay una oposición no existe ¿cómo se vería una oposición sana desde tu punto de vista? ¿qué tendría que desarrollar? si la oposición fuera una persona y fuera al diván como tú bien lo pones ahí en tu libro hagamos este mismo ejercicio ¿qué traumas tendría que liberarse la oposición? ¿qué habilidades tendría que desarrollar la oposición? cuéntanos ahí ¿qué opinas? pues mira doña oposición tendría que superar el trauma de la conquista tendría que superar el mito indigenista tendría que superar el mito del pueblo bueno porque uno de los mitos más destructivos de este país es que somos buenos tendría que superar voy a hacer una cosa horrible el mito del diálogo no puedes dialogar con la cuarta transformación no puedes dialogar con los comunistas no puedes dialogar con los ideólogos no puedes dialogar con los dictadores tienes que hacer todo lo posible para arrancarlos de raíz el problema es que nuestra oposición es esquizofrénica tiene por lo menos tres personalidades ¿no? es un mocho católico recalcitrante es un radical liberal de izquierda ahí estuvieron el PAN y el PRD y es un pusilánime que no sabe quién es ahí está el PRI es imposible hacer algo con eso sin embargo tiene todo el sentido que se unan y si me lo preguntan a mí tiene todo el sentido que votemos por quien ellos pongan porque lo que estamos viendo aquí no es la elección entre PRI, PAN, PRD, Morena no, no, no estamos viendo la elección entre la democracia y la dictadura punto es que lo del 2024 es democracia o dictadura y por democracia no porque uno diría oye y si por elección la mayoría vota por el dictador qué pedo eso es democracia no eso es dictadura de las masas democracia no significa que la mayoría imponga al que gobierna democracia significa que tú y yo y cada uno de los individuos que nos escuchan somos el soberano de este país la soberanía de México reside en ti y reside en mí y reside en cada una de las personas que nos escucha por lo tanto ya que el soberano soy yo yo tengo derechos plenos que tú no puedes quitarme tú Héctor no puedes quitarme mis derechos pero como el soberano eres tú yo Juan Miguel no puedo quitártelos lograr hacer una estructura económica política con eso social es muy difícil requiere de mucho esfuerzo y eso es la verdadera democracia es decir ya que tú eres el soberano y yo soy el soberano tú tienes derecho a creer lo que tú quieras a pensar lo que tú quieras y a decir lo que tú quieras y yo también y aunque tú y yo pensemos digamos etcétera cosas distintas ninguno puede ser considerado ni bueno ni malo porque los dos tenemos derecho de pensar y expresar lo que se nos dé la gana porque somos el soberano la cuarta transformación lo que te ofrece es un discurso ideológico donde si no estás de acuerdo con la ideología eres malo y eres traidor estamos hablando de un esquema es el clásico esquema de todos los fascismos porque tendríamos que entenderlo los fascismos no fueron dictaduras de derecha fueron dictaduras de izquierda y sí Morena es un partido fascista entonces donde hay una sola línea de pensamiento y todo aquel que no sigue la línea es malvado y es traidor eso es lo que tenemos que elegir si nos queremos quedar con la libertad de que cada quien pueda creer lo que quiera o si queremos elegir que a partir de ahora una persona dictamine lo que todos tenemos que pensar así era la edad media así era la edad monárquica así era la inquisición católica de la que escapamos en la ilustración y es a lo que vuelven todos los comunismos un solo güey determina cómo piensan todos y ese güey en general está bien pendejo ya si es lo que hablaba hace poco vino un amigo que hablaba de que la sociedad actual seguimos en el mundo feudal seguimos en la inquisición todas estas cosas siguen presentes en el día de hoy que ya no son tan evidentes y ya se manifiestan de otras maneras pero que siguen aquí siguen aquí y bueno eso es un poco lo que nos toca el año que entra una última pregunta de este tema social del que se habla mucho y es el patriarcado te escuché decir también una idea de no porque llegue una presidenta que es lo que mucha gente cree que mucha gente dice sí claro pues cojamos a la mujer para que esto se qué tiene que pasar en pocas palabras y vamos a tirar un poco o una respuesta un poco más utópica porque creo que aquí a la audiencia le estamos le estamos llenando el vaso de petróleo vamos a tirar una utopía hacia qué tendría que pasar en la actualidad para realmente empezar a cambiar el patriarcado es lo que ya dijimos es que la humanidad está guiada por el egoísmo y no por el altruismo Héctor el patriarcado no existe el patriarcado es el mito de las feministas del siglo XXI me acabo de hacer sumamente impopular el patriarcado no existe a qué me refiero con que el patriarcado no existe el patriarcado no es que los hombres estén al mando perdón quién es el ser humano uno de los seres uno de los 10 mayores hijos de puta de este planeta hoy en día es una mujer se llama Christine Lagarde y es la directora del Banco Mundial tiene una postura donde si los viejitos no pueden trabajar y producir riqueza hay que aplicarle seutanasia que se mueran perdón es mujer ¿qué? hemos desarrollado este discurso donde las mujeres son intrínsecamente buenas por ser mujeres el cromosoma Y trae metida la maldad y el cromosoma X trae metida la bondad no es cierto no es cierto Ursula von der Leyen la presidenta de Europa también es mujer es la presidenta de Europa es la principal instigadora de la guerra de Ucrania no le importa que mueran un millón de ucranianos con tal que ella cumpla sus objetivos es mujer no me digas que Inglaterra dejó de ser un patriarcado en 50 años de mandato de la reina Isabel o no me digas que la España feudal dejó de ser patriarcado cuando Isabel la católica fue la reina o que Inglaterra otra vez dejó de ser patriarcado cuando Margaret Thatcher durante 11 años definió sus destinos todo lo que teníamos era un patriarca sin pene o sea si queremos pensar en el patriarcado vamos a decirle patriarcado pero hay que entender que el patriarcado es una estructura vertical y jerárquica de poder no importa si hasta arriba hay una mujer si hasta arriba de la estructura y la vertical de poder que impone sobre los demás hay una mujer esa mujer es el patriarca entonces la otra gran trampa esto lo digo mucho en mi próximo libro falsificar la historia es tomar la única estructura social que ha existido en la historia de la civilización y decirle patriarcado eso es mañoso y falsificador como pocas cosas no existió nada diferente nunca existió el patriarcado a ver porque otra vez se existió el patriarcado pinches hombres mandan que sería el patriarcado que manden las mujeres eso no pasó nunca nunca hubo un patriarcado antes del patriarcado nunca hubo hombres conspirando como nos chingamos a las viejas para tomar el poder eso tampoco pasó nunca el patriarcado es una estructura económica política social jurídica religiosa que se fue construyendo durante miles de años desde el inicio de la civilización por las circunstancias de cada época y la fueron construyendo en conjunto los hombres y las mujeres ¿cuál es el problema? como siempre el abuso ¿a qué me refiero? piensa por ejemplo en la edad media ¿quién sería un patriarca en la edad media? un noble feudal un caballero un hombre en su caballo guerrero en su armadura con sus tierras y sus un noble feudal bueno el noble feudal no tiene privilegios tiene contraprestaciones ¿a qué me refiero? sí él es el noble tiene este estatus ontológico así más chingón que tú órale va eres noble y además es el dueño de las tierras y del castillo y todos en el feudo le comparten parte de su producción va nadie se revela contra eso ¿qué le toca a este señor feudal? en momento de guerra y en la edad media eso es todo el tiempo en momento de guerra de invasión de ataque de asalto tú tienes el derecho el privilegio de ir a resguardarte detrás de las murallas del castillo porque el señor feudal tiene que ejercer su nobleza y lo que lo hace noble es que es el guerrero que tiene que salir a romperse la madre es decir a esto me refiero sí vamos a decirle patriarca es el hombre que está a cargo de esta pequeña comunidad que es el feudo y tiene por encima de todo no privilegios tiene obligaciones claro el problema es que efectivamente se llegó al abuso como en el capitalismo que es un gran sistema que genera mucha riqueza se llegó al abuso cuando a ver ¿qué pasó con los nobles del siglo XVIII? los nobles de la revolución francesa que ellos ya habían llegado al tema de yo nací noble yo vivo en mi castillo yo tengo sirvientes yo no hoy hay guerra no mames yo me escondo no güey lo que te hace noble es que tú eres el que va a matarse en tiempos de guerra entonces claro cuando el noble ya no quiere asumir ninguna de sus obligaciones por ser noble y solo quiere recibir las prerrogativas estás abusando lo mismo pasa con el hombre y con la mujer porque la mujer también tiene privilegios y el hombre no sociales no tantos como los hombres a ver jamás voy a pretender decir que los hombres y las mujeres estamos iguales socialmente porque es un hecho contundente que no y es un hecho contundente que se tiene que seguir trabajando en una equidad social y en los mismos derechos sociales y laborales y económicos a ver eso es obvio y eso es obvio que no lo hemos logrado y eso es obvio que tenemos que lograrlo pero perdón no se ha logrado con mujeres al mando porque una vez que esas mujeres llegan al mando no les importa que a las mujeres de abajo les vaya mal si a mí ya me va bien porque lo que guía a la humanidad es el egoísmo y no el altruismo entonces la imagen del patriarca la puedes ver como un macho abusador porque es lo que nos quieren vender hoy en día y los hay y es verdad pero también la puedes ver precisamente como el hombre que asume yo soy el responsable de toda esta gente soy el primer responsable del bienestar de estas personas que dependen de mí y yo tengo que dedicar mi vida y mi trabajo a que estas personas están bien hoy a cambio estas personas me tratan bien bueno pues sí 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 pero es porque yo me ocupo de ellas es decir el patriarcado como todo en este mundo que es dual tiene un aspecto terriblemente oscuro que es su capacidad destructora cuando el patriarca es un macho abusivo o una hembra abusiva pero el patriarcado también tiene su lado luminoso y es su capacidad creadora porque toda la civilización toda está sustentada en el patriarcado entonces si no te gusta el patriarcado padrísimo pero no te vuelvas a meter a ningún templo románico a ningún templo gótico no vuelvas a ir a ningún museo no vuelvas a ver ninguna obra de arte y no vuelvas a gozar de ningún privilegio de la civilización porque toda ella ha sido construida bajo el esquema patriarcal entonces hoy en día nos falsifican mucho el tema del patriarcado ya ya impopular ahí estoy pues exquisita exquisita la lectura seguramente estará despertando muchas emociones en este momento por ahí vayan y comenten lo que opinan en torno a lo que acaba de decir Juan Miguel que no es la verdad solamente su punto de vista además exacto gracias exactamente entonces ahí nos ahí nos quedamos con eso ya nada más para terminar ahora sí ahora sí ahora sí última que te voy a lanzar porque también te escuché hace poquito hoy estuve revisando todos los contenidos que no todos porque tienes muchos pero varios de los contenidos que hay en internet y escuché un argumento que me fascinó y quiero escuchar la la explicación de esto y tiene mucho que ver con este esta cuestión de género uno de los siete principios herméticos la generación género todo está manifestado en energías masculinas femeninas y tú identificas que México en particular manifiesta o tiene una esencia femenina ¿a qué se refiere este argumento? si puedes profundizar ahí para quizá porque digo evidentemente la energía femenina tiene muchas cualidades de las cuales también la energía masculina se beneficia de mi punto de vista si hay un desequilibrio global en torno a esto quizá ahí se ve manifestado que es predominantemente la energía masculina la que predomina y desde ese punto ¿por qué México es un actor femenino en el mundo? mira la energía masculina predomina en el mundo de hoy y además predomina en su peor versión o sea a ver estamos en un mundo masculino macho patriarcal abusivo aquí sí México vamos a hablar de atribuciones masculinas y femeninas y otra vez me meto en camisa de noce varas pero no soy yo es la Otze es el Tao Te Ching es el Taoísmo es Hermes Trismegisto es el principio de polaridad es la estrella de David es todos los símbolos duales del mundo hay una energía masculina y una energía femenina a la energía masculina que en el Taoísmo se le llama Yang y a la femenina que en el Taoísmo se le llama Jin en la estrella de David en el Magen David en el judaísmo tan muy claro es una estrella con punta hacia arriba es masculina una estrella con punta hacia abajo es femenina la fuerza masculina a la que le llamamos Dios Padre por ejemplo masculino implica según el Yin Yang pues activo una fuerza activa una fuerza que da una fuerza que actúa mientras que lo femenino el Yin es la contraparte de eso es la fuerza pasiva la que se queda quieta la que recibe la que acepta y es bien importante entender una cosa cuando tú te ilumines y te vas a iluminar porque es el destino de cada individuo humano lo que te ilumina es tu aspecto femenino lo dije hace rato la iluminación es un regalo es un regalo divino es un regalo sagrado un regalo que se le otorga todo el tiempo a todo el mundo ¿qué tienes que hacer tú? aceptarlo recibirlo eso es una actitud absolutamente de tu energía femenina no quiere decir de la mujer tú hombre tienes energía femenina tú mujer tienes energía masculina tú das tú recibes tú eres Yin tú eres Yang tú eres verano tú eres invierno tú eres primavera tú eres otoño todo entonces la fuerza femenina el Yin es pasiva es recibe tú ve la historia de Mesoamérica y ve la geografía de Mesoamérica Mesoamérica es un cuenco receptor si tú ves la historia de las civilizaciones mesoamericanas es migración que viene del norte del actual Canadá y Estados Unidos de oasis América de la zona de las rocayosas migraciones que desde ahí van llegando si tú ves el mapa Mesoamérica es eso es un embudo desde Canadá Estados Unidos hasta llegar al centro de México es un embudo y además ese embudo tiene dos paredes porque tienes cadenas montañosas de ambos lados en la plena Norteamérica tienes solo las Rocky Mountains y las rocayosas y ya que llegas a México tienes la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental tienes dos paredes montañosas que te hacen un embudo que confluye que converge en el nudo volcánico en el centro de México en el altiplano donde se desarrollan todas las culturas todas las civilizaciones mesoamericanas fueron recibiendo muy femenino muy yin recibiendo pasivamente migrantes del norte toda la civilización mesoamericana 1500 antes de Cristo cuando empieza los pueblos nahuas ni siquiera existen la civilización mesoamericana la desarrollan los otomís los pueblos otomangues los otomangueos Teotihuacán año 100 de nuestra bueno desde el año 100 antes de nuestra era al año 100 de nuestra era cuando se da su construcción son pueblos otomís toda la gran tradición antigua es una tradición otomí que eventualmente habrán llegado mucho tiempo en el pasado igual del norte a este cuenco receptor y este cuenco receptor a partir del siglo V con Teotihuacán siendo la preeminencia empezó a recibir primero por goteo y luego cada vez más a los nómadas nahuas del norte que van llegando a una mesoamérica que tiene una tradición muy femenina muy yin de aceptar y de recibir a los migrantes del norte y de irlos integrando y así fueron llegando todos los pueblos nahuas y así en el siglo XIII llegaron los mexicas y así en el siglo XV y XVI llegaron los castellanos y por eso la postura de todas las menos la mexica obviamente que es la que está siendo derrotada políticamente pero las demás a ver los tlaxcaltecas los toltecas bueno todos son toltecas pero los tlaxcaltecas los acolhuas los tezcocanos todos aceptaron la cultura castellana y se mezclaron con ella y la recibieron la recibieron bien y es el sincretismo que somos hoy esa es la actitud femenina recibir como mesoamérica no dejamos de recibir del norte y así se gestó la cultura mesoamericana y luego recibimos del otro lado del océano y así se gestó México lo digo en el libro del regreso de Quetzalcóatl somos hijos de dioses en ambos lados del océano lo tremendo es esto y lo digo en ese libro lo mejor de Europa cruzó el Atlántico para encontrarse con lo mejor de América la gran pregunta es si somos hijos de lo mejor de Europa con lo mejor de América ¿por qué no somos lo mejor del mundo? ah porque todavía no lo aceptamos todavía no tenemos esa actitud absolutamente femenina de aceptarlo nos seguimos peleando con la realidad pelearse con la realidad es muy masculino esa estúpida necedad de pelearse con la realidad es una fuerza muy young muy masculina nos surge esta fuerza yinde aceptar que esto es lo que somos es como pasa en la India si tú vas a la India de verdad es impresionante espiritualmente ir a la India la India es idéntica a México en cada detalle los indios son iguales a nosotros su espiritualidad es igual a la nuestra su folclore es igual a nuestro su comida es igual que la nuestra pero ellos no están encabronados en la India aceptan todas la India es otro cuenco receptor que nunca dejó de recibir y recibir y recibir y recibir los indios lo aceptan y por eso viven como viven muy pobres y muy jodidos en muchas cosas pero con una espiritualidad muy plena nosotros no aceptamos lo que somos ya entonces es una digamos que es un este cuenco receptor del que hablas ahí se manifiesta esta feminidad la toltequidad misma es esta es recibir es premiar la diversidad es aceptar lo que viene de afuera es recibir aceptar y culturalmente hay este elemento masculino que nos pone que nos pone en conflicto con eso no podemos aceptar esta energía femenina y ahí está el conflicto o de alguna manera de verlo bien es muy fácil tenemos dos tipos de personas escuchándonos unos están casados y otros no los que no están casados y están solteros seguro piensan que están en el mejor momento de su vida y es correcto por eso están solteros lo van a superar cuando se casen y entren al mejor momento de su vida no lo digo yo porque miedo a toda madre en el matrimonio que sí sino entender todos los hombres quejan es que mi todos los todos los hombres mi vieja quiere cambiarme todos los hombres lo dicen y es cierto parece que todas las mujeres quisieran transformar al hombre y habría que decirle algo al hombre hombre déjate transformar por tu mujer porque en serio no eres tan chingón o sea en serio tu mujer te quiere transformar en una versión mucho mejor de ti de lo que eres ahorita la mujer te quiere transformar eso es un hecho no lo veas como algo negativo es que es su esencia lo femenino transforma pero solo transforma a lo que se deja ahí está la libertad otra vez tú como hombre puedes decir me dejo a ver yo elegí a esta mujer y si eres un poquito más profundo tienes que entender otra cosa Dios me dio a esta mujer perdón ¿qué es lo mejor para mí? pues esta mujer ¿qué es lo mejor que me puede pasar? lo que esta mujer quiere hacerme ¿qué sería lo mejor en lo que me podría convertir? en lo que esta mujer me quiera convertir sino para que te casaste como hombre tienes que usar toda tu fuerza de voluntad que es una fuerza muy viril muy masculina y reunir toda tu fuerza de voluntad y rendirte a tu mujer es lo mejor que te puede pasar así así cerramos entonces rindiéndonos ante la energía femenina es lo mejor que podemos hacer excelente pues ha sido un gozo mi estimado Juan Miguel Zunzunegui ha estado esto delicioso tomando una copita de vino contigo compartiendo este espacio conociéndote cotorreando yo me voy muy satisfecho espero que tú lo hayas disfrutado también claro que sí muy a gusto muy profundo muy rico gracias me gusta me gusta y muy buen vino sí ¿qué tal? vinito mexicano señores tomen exploren exploren esa bebida que es un elixir increíble ahora sí vamos a las a las de flecha las que responden todos los invitados últimas tres preguntitas digo aquí ya profundizamos estas en una palabra te la acepto para ir saliendo si la humanidad fuera una persona ahora en términos médicos si la humanidad fuera una persona ¿de qué estaría enferma? ay este pues no sé narcisismo crónico ¿y cómo se comienza a curar este narcisismo crónico? con amor ¿así de fácil? sí perfecto perfecto un consejo que le darías a una versión más joven de ti que la pudo haber necesitado esta palabra de aliento consejo ¿qué le dices a esa versión de Juan Miguel? ríndete antes ríndete antes Dios y toda su energía femenina te están buscando ríndete antes ok ríndete entonces ríndete antes perfecto nada que agregar última pregunta la que tenemos registrada en el INPI está registrada ya nadie la puede replicar ¿en serio? en serio no es cierto pero próximamente porque mi mujer registra cosas en el INPI excelente ¿qué es para ti Juan Miguel vivir con los pies en la tierra? qué difícil pues tratando de entenderlo como algo es que se puede entender como algo positivo o negativo puedes estar con los pies en la tierra en lugar de volar como es tu derecho pero no con los pies en la tierra es con claridad en tu mente aceptando la realidad como es teniendo tus sueños pero aceptando la realidad como es porque solo la realidad como es es la verdad entonces vivir con los pies en la tierra pues es como vivir en la verdad ok volviendo a uno de los temas con los que empezamos verdad realidad eso es vivir con los pies a que te gustó vivir con los pies en la tierra es vivir en la verdad exactamente buenísimo mi estimado Sun Tzu ahora sí últimas palabras ¿en dónde te pueden encontrar? alguna persona que ya hizo click que quiere encontrarte buscarte libros nuevas nuevas publicaciones cuéntanos ahora sí todo el anuncio bueno mis libros Juan Miguel Sun Tsunegui pues mis libros están en todas las librerías y están en Amazon y todos están en físico todos están en digital todos están en ebook entonces todos están en todas las plataformas todos están en Amazon todos están en en iCrafts todos están en todos lados los audiolibros están narrados por mí entonces creo que todos están divertidos una joya eso y en mis redes sociales pues soy J.M. Sun Tzu Juan Miguel Sun Tsunegui pero J.M. Sun Tzu así me encuentran en Instagram en Twitter en TikTok en YouTube en todos lados ok último mensaje a tu audiencia un mensaje que le puedes decir lo que sea agradecer lo que tú quieras bueno que espero que se la hayan pasado bien que espero que hayan visto que detrás de las cosas radicales que digo en realidad hay cosas muy profundas pero son muy radicales por eso mismo y que ojalá le quieran dar una oportunidad a las cosas que digo y a las cosas que leo porque de verdad te metes y te das cuenta es pura espiritualidad y es puro mensaje de amor excelente buenísimo amigos pues si ya llegaron hasta acá suscríbanse compartan denle like comenten y todo eso que hacen es que estos espacios crezcan les recuerdo que estuvo traído ustedes por mí por Héctor Escajadillo así que vayan a Héctor Escajadillo.com y yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra adiós